Hola, soy su amiga Isabel, así digo, bueno, pues aquí sigo con mi corona de adviento, ya me queda mi única veladora, que es la veladora rosa, la velita rosa, y esta velita es para el amor, es para dar amor, esta vela significa el amor a nuestro prójimo y a Dios, entonces la vamos a prender, recuerden que es el domingo, nos van a ir con la finta de que es lunes, en domingo, prendemos nuestra velita rosa, que la rosa significa amor, en todos los sentidos, amor al papá, a la mamá, a la familia, a los hermanos, a los amigos, a Dios, a la pareja, y cuando prendamos esta veladora, vamos a hacer mucha oración, para que tengamos mucho amor, y recuerden, ¿por qué las veladoras? ¿por qué estamos prendiendo veladoras en diciembre, en las últimas semanas de diciembre? Porque estamos haciendo oración al Dios del Sol, y el Dios del Sol es el que nos está dando esta luz, porque estamos en obscuridad, entonces recuerden, la veladora rosa, para el amor, a cualquier persona, pero sobre todo, a Dios. ¡Vamos con los horóscopos! Seguimos con los horóscopos de esta semana, vamos a ver qué les depara, pues ya estamos a finales de año, ya vamos a ver cómo cerramos este año los horóscopos para ustedes. Aries, una deslealtad para ti, mi hermoso Aries, cuida mucho deslealtades, mentiras, porque por ahí estamos aspectados, mal aspectados, sin embargo, cuida tu actitud, tu actitud no es la correcta, y por eso viene esa deslealtad para ti. En la parte del dinero te voy a ver, muy dadimoso, mi Aries, está muy bien, hay que dar para recibir. Tauro, a todo lo voy a ver estudiando, aprendiendo, creciendo, creando, y está muy bien, mi Tauro, porque el crecimiento, en cualquier sentido, eso maneja que vas a tener muchas cosas buenas y vas a poder lograr objetivos. En la parte del amor te voy a ver mala comunicación, Tauro, no te estás comunicando con la pareja, y eso hace que la relación esté fracturándose. Y el cheque de la sexualidad totalmente desactivado. Pon atención, mi hermoso Tauro. Géminis, al geminiano lo veo muy bien aspectado en la parte emocional, otra vez el geminiano tiene aquí una carta que es el sol. El sol significa unión, significa matrimonio, significa estar bien con la pareja. El geminiano va a estar muy bien aspectado en la parte del amor. Sin embargo, en el dinero lo voy a ver un poquito codo, el geminiano, guardando el dinero, déjalo, aviéntalo, gástalo, porque no te va a faltar dinero. Cáncer. Felicidades, mi hermoso Cáncer. Tienes la mejor carta en dinero. El dinero lo tienes muy bien aspectado. Tiene abundancia para ti, mi hermoso Cáncer. Y eso está muy bien, porque el cáncer cuando tiene, regala. Y cuando tiene poquito, se preocupa demasiado y se puede enfermar. En la parte del amor te voy a ver con un compromiso, estás muy comprometido con alguien y esa relación tiene mucho futuro para ti. Mi Leo tan sexual. Cuidame la salud, mi hermoso Leo, porque te me puedes enfermar. En la parte de la salud no estamos bien aspectados, viene enfermedad para ti. En la parte del dinero te voy a ver ahorrando dinero para hacer algo grande que has querido hacer y lo vas a poder lograr. Cuida mucho tu actitud, porque por ahí no estamos bien aspectados. Virgo, al Virgo lo voy a ver con la relación de pareja muy estable. Tiene el amor, los enamorados. Esto indica que va a estar esta semana como el luna de miel, mi hermoso Virgo. Bien apropachado, saca la sexualidad totalmente activado y te voy a ver con mucha comunicación. ¿Quieres poner un negocio, quieres algo diferente? Hazlo. Los astros están contigo. Libra. A Libra lo voy a ver muy dadivoso, muy cariñoso, muy noble, muy querer perdonar, querer regalar, querer dar, querer dar amor, querer dar muchas cosas que siempre Libra... Libra es un signo muy emocional y va a andar muy dadivoso en la parte emocional. Lo voy a ver con dinero bien aspectado y lo voy a ver haciendo muchos viajes de placer. Escorpión. Al escorpión le viene una propuesta de trabajo y esa propuesta está muy bien aspectada. Sin embargo, tienes muchos miedos, escorpión. Como que dices, la tomo, no la tomo, tómala, sin miedo, no pasa nada. Esa propuesta te puede cambiar tu vida. En la parte emocional, bien aspectado. Sagitario. Al sagitario le voy a ver con amistades nuevas que llega para ti, mi hermoso sagitario. Gente nueva, gente que va a llegar a tu vida, pero gente bien, gente con buena intención para ti. Y con esas personas puedes hacer muchas cosas, muchos cambios. Puedes hacer negocios, puedes hacer buenas amistades, puedes hacer uniones largas. Eso me gusta mucho, mi hermoso escorpión. Sagitario. La pareja muy bien aspectada, mi hermoso sagitario. Sin embargo, de repente vas a andar como que por allá y por acá y pegándole allá. Trata de ser más lineal. Si te gusta esa persona con esa persona, de repente te voy a ver muy versátil. Y eso te puede ocasionar problemas o te puede encacharte. Mucho cuidado con las infidelidades porque por ahí hay algo que te vas a meter en un conflicto grande. Cuida mucho tu estado. Capricornio. Al Capricornio lo voy a ver con estabilidad emocional. Sin embargo, lo voy a ver un poquito versátil, mi Capricornio. Va a andar por allá y por acá, picando por todos lados. Trata de ser más lineal porque te pueden descachar, te pueden descubrir la infidelidad. Pueden agarrarte por ahí con las manos en la masa. Así como decir, con las manos en la masa. Y puedes llegar a tener problemas grandes. Cuida mucho esa parte. La parte del dinero lo tienes bien aspectado. Acuario. Sueños, ilusiones que vas a poder concretar en un acuareano. De repente el acuareano anda soñando, anda pensando muchas cosas, divagando. Pues esos sueños que tienes en la cabeza los vas a poder concretar. Eso es muy rico. Vamos a platicar, vamos a hablar. De repente te callan las cosas. Háblalas, platícalas, di lo que piensas. No te quedes callada. En la parte del dinero te voy a ver muy bien aspectada. El dinero fluye y el chakra de la sexualidad totalmente activado. Mi piso está en chillón. El chakra de la sexualidad totalmente activado. Esta carta habla de la sexualidad. La sexualidad va a estar muy bien. Sin embargo, la parte emocional no la tienes tan bien. O sea, la parte carnal está muy bien aspectada. Pero hay que trabajar mucho las emociones. Mucho el corazón. Mucho el amor. Esa parte es la que todavía no está bien concreta para ti. Cuida mucho la parte del dinero porque puede venir un robo o una pérdida material que te puede cambiar. Los amo. Recuerden, pues ya estamos a finales de mes. Ya se acabó el año. Y bueno, quiero decirles con todo mi corazón que vamos a estar aquí en Catri MX dándole los horóscopos. Mandándoles mi luz, mi energía. Y recuerden que es mes de apapachar y dar todo mi amor. Y feliz Navidad. Feliz Nochebuena. Aquí estoy con todo mi cariño. Los amo. Bueno, una vez más, la paz les doy y en paz estoy. Hasta la próxima. Porque no me gustó el final.